...y la Feria Libro comienza a tener toda su fortaleza. Del 8 al 20 de octubre, si yo mal lo recuerdo, pero a ver, lo tenemos ya el Secretario de Cultura y de Comunicación de la Municipalidad de Córdoba, Mariano Almada. Hola Mariano, ¿cómo estás? Chelo, te saludo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Chelo, buen día, mucho gusto, ¿cómo estás? Verdaderamente comparto plenamente lo que estabas diciendo en la bajada, en la presentación, en uno de los eventos culturales más importantes que tiene la ciudad y el interior del país, ¿no? Esta es la Feria Libro con articulación pública-privada más grande del interior y verdaderamente eso nos tiene que poner muy orgullosos, como decías vos, y muy contentos de que suceda en nuestra ciudad de Córdoba, pero que tenga este epicentro con una mirada que el Intendente Daniel Paserini siempre nos baja, charlamos, compartimos, que reflexionemos siempre lo que implica realizar estos eventos, no solo para la industria editorial, para la industria del libro, sino también el movimiento económico que las industrias creativas y culturales han generado y generan en nuestra ciudad. Pensemos simplemente que el epicentro de la Feria Chelo, como bien decías, del 8 al 20, va a ser allí en la supermanzana de la Intendencia, solo el epicentro, porque va a pasar en muchísimos lados, como el Museo Metropolitano, el Teatro Comedia, la Biblioteca Córdoba, el Cine Arte... Bueno, hay que buscar la irilla, hay que entrar a las redes, pero quiero detenerme en esto, ¿no? ¿Cuánto va a trabajar los bares? ¿Cuánto va a trabajar el transporte? ¿Cuánto va a trabajar todo lo que tuvo que ver con los servicios que se brindan a las ferias? ¿Cuánto vamos a dinamizar la economía a través de los servicios que se prestan a partir de un evento cultural? Y lo más lindo y lo mejor que nos deja, ¿no? El hecho cultural de poder acceder al libro en un momento que, bueno, tanto necesita el arte y la cultura y el acompañamiento de cada uno de nosotros. No, y aparte, lo que revitaliza es la editorialización, ¿no? Porque en tiempos en donde la tecnología se copa todo, siempre hay un... y sigue teniendo el libro, ese lugar de manto sagrado, de literatura, que la gente sigue consumiendo, porque se siguen vendiendo libros, más allá de todas las ofertas tecnológicas, porque la gente, la literatura, la sigue necesitando en la mano, la sigue necesitando para leerla, en la mano. Lo comparto, Chelo, lo comparto. No solo lo comparto, sino que también para nosotros es muy lindo, perdón la interrupción, por favor, pero es la pasión que nos da el libro hoy, a mí me parece que... pero es muy lindo saber de autoras y autores que especialmente preparan su libro a través de las editoriales para la presentación en la Feria del Libro, y eso verdaderamente a nosotros nos motiva, nos pone a trabajar, nos genera siempre tener cuestiones innovativas, como va a haber en esta feria, y como siempre las hay, pero digo, también entender que hay una mirada muy cordobesa de dos curadores muy importantes, como son el Tito Domina, Esteban Tito Domina, y Karina Frascaroli, y que han preparado toda una serie de talleres, de encuentros, de firma de libros, de participaciones de distintas personas vinculadas con la literatura, todas libres y gratuitas, y son más de 250 que van a suceder en estos días. La verdad que Chelo nos pone muy muy contentos, no puedo mencionar a todos, verdaderamente. No, claro, pero aparte, si ya tienen la curaduría del Tito, me parece que tiene una revisión doble, así que está bueno, está bueno porque va a haber todo. De recuerdo que va a haber, sí sé que va a haber mesas, debates muy piolas con respecto a las novelas policiales que se escriben desde Córdoba, que son buenísimas. El espacio Barombisa. El espacio Barombisa. Exacto. Después sé que va a haber mesas con respecto al movimiento, al feminismo también y a la literatura feminista, también va a haber cuestiones que tienen que ver con historia, en movimientos también iba a estar muy pero muy bueno. Va a haber mesas muy piolas, muy piolas, con autores muy muy interesantes, que muchos de ellos han presentado hace poquito sus libros, así que va a estar muy lindo. Si tuvieras que destacar, Mariano, un par de eventos, o recomendar, ¿te jugarías por alguno? Sí, por varios. Primero la apertura con Camila Sosa Villada en el Teatro Comedia, digo, bueno, pensando en nuestras cordobesas y en nuestros cordobeses, la presentación del libro de Viviana Rivero, también la presencia de Eduardo Sacheri, el homenaje que le vamos a hacer al maestro Rocambol, en esto también de vincular el arte y la literatura y la música, porque vamos a pasar ahí por lo que tiene que ver con la historia, un poquito de la historia muy rica de Los Redonditos de Ricota, también lo que Martín Coa, bueno, tantísimos, 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 digo, por nombrar, aquellos que por ahí hoy son más renombrados, están presentando libros, el mismo Tito, adhiero a lo que decía el chelo de las mesas, nosotros estamos trabajando con un proyecto muy importante para la ciudad de Córdoba y lo estimo para el país, con mucha humildad lo digo, que es la concreción de que el cuarteto sea patrimonio inmaterial del UNESCO, va a haber charlas, va a haber mesas permanentes sobre el cuarteto, sobre la historia, sobre el periodismo, también sobre distintos consultores que van a, de alguna manera a través de sus estudios de opinión, contarnos un poco quiénes somos los cordobeses, bueno, y todo esto que estamos viendo en pantalla, que es la feria en sí, el motivo por el cual la gente va a la feria, pero también sale a caminar, se encuentra con la feria, pasa, como decía el chelo, compra un libro, ve que está pasando la literatura, encuentra lo que busca, y además a eso le sumamos actividades que vinculan público, que es lo que siempre buscamos, se viven días muy, muy lindos ahí en la supermanzana de la intendencia. Mariano, ¿dónde va a estar ahí en la plaza? ¿Dónde van a ser las carpas? En el epicentro de la supermanzana de la intendencia, allí por la calle Casero, particularmente, Arturo de Mevas y la plaza héroes de Malvina, plaza de la intendencia, allí va a ser el epicentro, pero va a haber actividades, vuelvo a insistir, en el MAU, en el Teatro Comedia, en la Biblioteca Córdoba, en el Cinearte, por eso digo, a buscar La Grilla, que va a estar, tiene su página web, desde el municipio, y toda la información, obviamente, de las redes sociales de la Secretaría. Claro, lo vamos a ir dando día por día, ¿no? Claro, lo vamos a ir dando día por día, porque esta piola, para que la gente vaya y participe de las mesas, es del 8 al 20, seguramente abren desde las 10, 11, más o menos, las carpas, hasta que las velas no ardan, y está piola para ir. Qué lindo lugar, la plaza héroes de Malvina para este tipo de eventos. Y es muy grande, es linda. Es linda, para estar renovada. La plaza Martín, eventualmente, que terminó quedando chica para este evento. Y aprovecho para preguntarte, Mariano, buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo se cautiva hoy a los más chicos? Porque desde cada vez más temprana edad, tenemos el celular en la mano, y los nenes, hoy, es difícil, por ahí, mantenerlos entretenidos o lograr que se interesen. ¿Cómo se cautiva a las infancias, a los más chiquitos? Tuvo una particular mirada en la curaduría, esto que decís, y me parece muy bueno el aporte, porque también nosotros tenemos que pensar en nuevos accesos a la literatura, ¿no? En ese sentido va a haber mesas con hasta palabras que a mí, que yo ya soy una persona un poquito mayor, pero que palabras como los bookfluencer, las nuevas maneras de lecturas, la lectura que viene a través de la articulación de los talleres pedagógicos, en las distintas establecimientos educativos, tienen una parte y una mirada y una mención especial en la curaduría y en las actividades que se van a hacer en las ferias. Así que muy atinada la consulta y también en el marco de las 200 y más actividades que tenemos, buscar así, porque también es una mirada que está pensada para que nosotros, los padres que queremos permanentemente hacer parte de este mundo del libro, a los más jóvenes que leen mucho más de lo que uno cree, ¿no? Yo he estado en esta mesa de participación, he visto otra feria del libro donde las editoriales tienen un consumo, si vamos a hablar de consumo cultural, un consumo muy importante de literatura puesta para los niños y adolescentes, juventudes en particular, y es ahí donde hemos hecho una mirada, los curadores, nosotros hemos hecho una mirada para que haya las alternativas que tienen que haber para estas edades. ¿Vos sabés, Mariano, que me dice, ¿sabés qué me pasa? Yo tengo hijos adolescentes, 17, 15, y la mejor manera de que, ¿cómo se enamoraron o cómo entraron al mundo del libro? Es dándole el libro. Sí, incentivándoles la lectura. O sea, cuando en algún momento vos le decís, mira, ¿viste la serie que estás viendo acá? Esta serie que está en Netflix, mira, leete un capítulo de este libro que es sobre esa serie y después leen en paralelo y ven la serie. Y no te leen un capítulo, sino te leen en el libro. O cuando hablas de la historia, cuando hablas de FIFA o cosas relacionadas con los juegos, con la Play o con la Xbox. Sí, lo que les interesa en general. No sé, che, bueno, mira, leete esto. Mirá la historia de, ¿viste el jugador cristiano? ¿Viste la leyenda que te sale en FIFA? Le das un libro de la canciaria. Que habla de Ronaldinho, bueno, mirá el libro. De Maradona, mirá la leyenda. Y le vas entrando, o sea, y cuando lo ven, si elegiste un buen autor, se enamoran todos, claramente. Claramente. Bueno, del 8 de hoy, Marían, vamos a estar hablando más arguita, ¿te parece, la semana que viene? Como para hacer una introducción. Con todo gusto. Comparto las técnicas y te agrego algo más, muy cortito, muy breve. Sí. También el podcast, ¿no? Decís, che, los chicos escuchan mucho ahí. Decís, bueno, tal podcast o de tal tema que estás escuchando. Fijate que hay un, el año pasado me pasó con, con Felipe Piña. Yo tengo hijos más o menos de la edad de los tuyos, Chelo. Claro. Y, y, y estaban, bueno, con un tema de historia de Güemes. Y le digo, bueno, léete a Felipe Piña y léete al Tito. Como hiciste vos, tal capítulo y tal capítulo. No, no, pero sos papi, escuché el podcast. Pero, mira, está, tomá. Y la verdad que me sorprendieron gratamente que de punta a punta le dieron los dos libros y generaron una idea. Ya empezaron a buscar gustos, ya empezaron a buscar que tenía que ver Córdoba. La mirada esa federal del interior que a nosotros los cordobeses tanto nos gusta. Y es a través del libro, es a través de la industria creativa y editorial y es a través de lo que vos decías, ¿no? Las técnicas para que lo que logra el libro es finalmente darnos conocimientos, acceder a ese mundo tan, tan maravilloso, pero a su vez también, insisto mucho con esto, Chelo, en momentos tan difíciles en una esfera del libro, lo que dinamiza a la industria creativa y cultural y al comercio, a la industria local, es espectacular. Bueno, te mando un abrazo grande, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, Chelo. Un gusto compartir con nosotros. Mariano Almada con nosotros de la Municipalidad, contándonos que se viene la feria del libro, seguro uno de los dos o tres eventos culturales más importantes que tiene Córdoba. ¿Hay alguna broma más linda que el aurora tinta sobre el papel? No, el de café mezclado con el de café. O sea, un libro nuevo y un café en un bar. ¡Adiós, Chelo. Gracias. Gracias.